De mis dibujos de Bob Esponja, ahora sí ganó Bob Esponja. Vamos a acercarnos a los detalles blanco puro, amarillo medio y amarillo limón. Taca granizada en la corbata y ocre en el pantalón. Las burbujitas que hice en todos mis dibujos para que no se parezcan a la referencia, cambio el color del fondo también. Quedan a mi estilo.